ay dios ay dios ay dios ah hola chicos este es que estaba estaba jugando o sea estaba consiguiendo unos ibis para tener los pokémon para los entrenadores maestros y todo eso y entonces en eso el mendigo asticuno o sea es un asticuno el que pasó por ahí entonces es la primera vez que me sale un mendigo legendario entonces lo quiero captar en vídeo déjame pongo un poco más que a dios mío es que no puede que me esperaba un shiny pero no es que me está haciendo cadenas es el primer y vi que tengo no tiene sentido que va a ser a parte de la que añadirá añadirá el equipo es que está leveleando al equipo y aparte están consiguiendo los pokémon para lo que les digo los entrenadores maestros estaba buscando un ibi modesto entonces por un medio civil no sale o sea sale primero el mendigo asticuno antes que un segundo ibi pues leen para de para de para de sacar 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 sí 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 ahí está mirando no hay dios mío que pero no está te más salido modesto hasta eso se me hace que está bien buenos la verdad no sé no tengo idea manera de gastar la master vale pero bueno está trabajando así a ver adiós que el hago que le hago está tenis que hay música si me hace parte no sé si hay música en teoría no sé que yo le va le bajé a la tele y by porque está haciendo música sabes para que a ver usé esto aunque otro ya está quieto ya está aquí tranquilo tranquilo a ver ahí va a ryan indicado por perfecto pero a ver a tráfico de si no se atrapa la tercera lanza la master vale porque porque no se expulsa porque no sé cuánto tarde no es el hielo hoy no sé cuánto no sé no tengo idea esto es maliciente no no quiero que se vaya no quiero no quiero por favor atrápate a ver última a malicia si lo hubiera dado en puede igual en perfecto nunca me salen mes se atrepan más fácil si no le atino a nada pero odios le voy a lanzar la master vale bueno no me la juego a ver otra vez uso esto toma no sé nada perfecto a ver no te muevas tranquilo porque no llega no llega no me diga porque van 1 2 3 hay atrapa de maldición amas y hace que el hielo otra vez no pues no pues chido hay de granada no sino si no se atrapa que triste no no te vayas al menos no te vayas maldita por qué bueno se fue la falla falla es ya ya vayan los nervios a maldición si no eran cómo sé cuando cuando salió un chine salió de las pocas veces que sale fuera de cámara pues es que esta sí puede grabar porque estoy en la casa pero no no te vayas no no porque porque a ver no deje que se ponen medio bueno bien mínimo 1 2 para atrapa de maldición no ya se puso hielo otra vez ay dios no me importa gastar las porque más estrés pero es que tengo miedo que se vaya 1 ay atrapate es que sea bueno modesto adiós le lanzó este y si se va que está así hay no ataques puede atacar mientras no te vayas uy a ver vamos 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 la valla y mamá me diga vaya la valla pirata recién bueno bien ahí está otra vez no por favor hay que ser positivos en la vida hay que ser positivos artículo ay dios eh mendigo artículo ay ese sí va para perfecto bueno más o menos a ver no pierdo no pierdo la fe no se está yendo al menos ay dios ya le voy a lanzar la más tarde a la que sigue ajajaja es que no vamos atrápate la esperanza no se pierde ahí va ahí va ahí va ahí va si se atrapó ay que bueno no gasté la más total y un artículo salvaje bueno cualquier artículo en teoría salvaje pero ustedes entienden bueno me hace de que can sube de nivel lo es que yo ya tengo el mío pues del juego dejó normal no entonces que te salga uno salvaje o hasta tal y el infarto es para tener que evolucionar poliguar no 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 evolucion es plano evolucion es por favor que esto el electro por algo a verhold y q1 c1 u u que tú cab narrative un no méh заним les estoy haciendo barras de nivel los chanceyes que tengo los estoy guarnando para luego transferirlos para conseguir los caramelos que llegan 999 ya que me Este es el que atrapé por el juego ¿Sí? En el modo historia Y este es pues el de ahorita A ver A ver No importa que salga con los 3 Ips de la vida Pues lo más probable es que va a salir Pero pues salió bueno a naturaleza Al parecer Está bien Supongo que está bien Así que pues ya El mendigo vino más Más improvisado Pero lo quería hacer O sea Es cosas que no me pasan todos los días Así que pues bueno Nos vemos Nos vemos chicos Yo voy a seguir en lo mismo En lo mío Bendigo de la bocina Bueno Nos vemos ¡Gracias!